Estuvo rica la comida. Tal vez me gustó. Voy a ver tele. En estas noticias... En estas noticias, hay unas noticias que dicen que hay un loco que se ha escapado con una bomba tóxica. La bomba puede destruir cualquier cosa, incluido una casa de Chalo House. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eso no puede ser real o sí? Es real. No puede ser. ¿Y dónde está ese misil? El loco estará llegando acá en solo 30 segundos. ¿Qué? Destruirá todo, estas casas. No, todo este pueblo destruirá todo, todo. ¡Cállate! Ay, no, ¿qué voy a hacer? Esta es mi zona. Te voy a destruir si quieres. Venir, ven, ven entonces. Porque yo te voy a destruir. ¡Idiya! Te voy a destruir. ¡Tres! ¡Ah, no voy! ¡Ay, no me vas a vencer! ¡Soy más fuerte que tú! Me voy a esconder acá en mi casa. Me voy a hacer... Mi campamento y mi propia casa. Ya está, acá está. Ya está, mira. Acá está mi siña, mis mesas. Acá está todo lo que tengo. Y acá hay un cajoncito. Voy a sacar pan. Mientras tanto, el loco de la bomba... ¡Ah, voy a destruir toda esta casa! ¡Sí! ¡Ah! ¡Uh! Voy a destruir todo. A ver. Me voy a estrellar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Cállate un árbol? ¡Ah! ¿Qué le... ¿Qué? ¡Ay! ¡El loco! Por supuesto. Esto no está planeado. No puede ser. Una puerta. ¡Ah! Me voy a sentar en mi sillón. Estoy molesto. ¡Ah! ¿Por qué? Voy a destruir mi campamento. ¡Ah! Destrúyete. ¡Oh, Dios! No puedo salir. ¡Ah! Los árboles están estorbando. ¡Ah! ¡Déjame pasar! ¡Ay no! ¿Cómo voy a salir? ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Interesante! Una hachita. Voy a cortar todos los árboles. Toma. 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 Voy a escapar yo de este lugar. Oh, sí. ¡Uy! Ya se me rompió el hacha. Pena. ¡Qué pena! ¿Qué ha pasado acá? ¡Oh, Dios! No puede ser. ¡Vecino! ¿Estás por ahí? ¡Oh, Dios! El vecino. Un cajón. Está. Está firme. ¡Una arma! ¡Dios! ¡Oh, sí! Ya tengo una arma. Vecino. ¿Está bien? Dios. Había un helicóptero que estaba vagando. ¡Dios! ¡Pobre helicóptero! ¡Vecino! ¡Oh, Dios! Todo, todo destruido. ¡Oh, no! ¡Vecino! ¿Está por acá? Ya se habrá muerto. Rastros de sangre. ¿Pero qué es esto? ¡Dios! ¡Es el cracket! Todo esto es de la bomba donde se ha estrellado. Tú has sido el culpable. Te voy a dar cachetazos. Tú me vas a morir. ¡Dah! Todo es tu culpa. ¡Ah! Este cracket es muy grande. Me voy a ir. ¿Cómo escapo de acá? ¿Cómo escapo de acá? ¡Dios! ¡Pobrecito! Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo miedo. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Este carro está perfecto. No tengo las llaves. ¿Será del vecino? Voy a ver. Mi carro ya está todo destruido. Mira. ¡Oh, Dios! A ver. Voy a buscar las llaves del vecino. Literal. Está todo destruido. ¡Wow! ¡Oh, mira! Un cajón. ¿Qué hay acá? ¡Oh, sí! Son las llaves del carro del vecino. Acá las tengo. Vamos. Me voy a escapar. Me voy a este lugar feo. Ya está. Ahora sí. Le coloco la llave ahí. No. ¿Puede avanzar? ¡Oh, sí! Vámonos. Vamos. Ay. Me voy a estrellar ahorita. Bueno, ya que... Ay, me estoy estrellando. Ay. Ay, no. Me voy de este lugar feo, horrible. Me voy. Chao. Ay. Porque está todo negro. No tengo ni la menor idea. Ay. No. Tengo un jetpack. No sé cómo. No sé cómo tengo un jetpack, pero qué raro. Ay. Me llega rápido, rápido, rápido. Ay. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese lugar? ¿Qué es este lugar? Ah. Ah. No. No. Usa el jetpack. Usa el jetpack. No. Fuu. Ah. No. Se me gasta. Se me gastó justo cuando... Cuando me iba. ¿Qué es ese sonido? Ah. No. Escucho como... Oh, oh. Creo que es... Es un avión. Ah. Oh, Dios. ¿Qué es un avión acá? Ah. Ah. Me caigo. Ah. ¿Qué pasó? No. Tengo la oportunidad de ir hasta allá. Pero no tengo la llave del avión. No. Todo. Necesito llave. ¿No habrá un mini cajón por acá? ¿No habrá un cajón? A ver. Acá hay un cajón. ¡Me caigo! Ahora sí. A ver. Llave del cajón. A ver. Acá está. Uy. Pero no. No alcanzo. Lo voy a destruir el cajón. Acá está. Toma. 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 Destróyete cajonita. Vamos a ver. Ahora sí. Tengo la llave. ¿Qué es esto? Ahí te voy, San Pedro. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, Dios. Es totalmente... ¡Me caigo! ¿Qué es esto? Parece un tipo de megaportal. ¿Qué es esto? Que raro. ¿Qué es esto? portal ok desapareció toma cosa voy a activar el portal haciendo un ritual ritual el ritual empieza así ok ahora sí samika marina no puede se cayó qué raro desapareció nadie espera cómo era dónde está el libro necesito ver el libro para ver cómo era dónde está el libro aquí está no el libro lo necesito acá está el libro acá está el libro acá está el libro a ver dice no 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 dios qué está pasando todo se está yendo el libro el libro el libro ahhh 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 dónde 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 estoy dónde estoy qué es este lugar dónde estoy ahhh me caigo ahhh no 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 este es el fin suscríbete y dale like al vídeo ahhh